Este fin de semana las redes sociales fueron el escenario de una polémica por la tala de dos árboles al interior del estacionamiento de la tienda Sedena, situación que según Fernando Pola Rodríguez, su dirección de ecología ya es atendida para levantar la denuncia correspondiente ante la Profepa. Sin embargo, al tratarse de una zona federal, la subdirección se encuentra impedida de llevar a cabo acciones legales en contra de los responsables, por lo que se encauzará la denuncia ante una instancia de índole federal. No obstante, se buscará, se realicen acciones que puedan resarcir el daño con la implementación de reforestación en las áreas afectadas. Hasta el momento se desconoce las especies de los árboles talados y si estos corresponden a especies protegidas.